besando todas las tendencias al presidente de la Cámara de Diputados que en el pasado juego entre Leones del Escogido y Tigres del Licey un ciudadano, en el Estadio Quisqueya, en la capital dominicana un ciudadano le dijo en su cara, usted es un corrupto, le vociferó cosas impublicables y fue apresado a su salida. Lo primero fue con minado, con minado a salir y él dijo, pero yo no he hecho nada y se quedó, terminó el juego, luego salió, lo apresaron tengo datos de eso. Dicen que fue la Policía Nacional y el equipo de seguridad del estadio que apresó este joven que supuestamente la seguridad de Camacho no tuvo nada que ver con este tema dijo él que se enteró esta mañana de que ese joven lo habían detenido y que él estaba como un fanático, ahora bien. Disculpa, aparte de corrupto, de farsante ese embustero, ese embustero. Cuidado que te vienen a buscar presos. No importa, no importa, yo tengo ya mi vida resuelta. Yo no voy para la cárcel, no voy para la cárcel a visitar a nadie. En un comunicado, los Tigres del Licey Béisbol Club dijeron nosotros no tuvimos nada que ver con el apresamiento de ese ciudadano. La administración del Estadio Quisqueya, en la capital, dijo La Seguridad del Play habló con él y eso quedó hasta ahí. Nosotros no tenemos que ver nada con el apresamiento de este ciudadano. Es decir, que Radamés Camacho le está hablando mentira, pero una mentira grosera y burda a este pueblo. Aparte de eso, el jefe de la policía, el director de la policía también le está hablando mentira a este país porque él dijo que él no tenía conocimiento y que ese muchacho debería estar suelto. Estamos hablando de libertad. Pero está suelto, está en libertad. Amor, está en libertad, pero amaneció preso. Amaneció, ¿y a dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde se lo llevaron? Cuando el jefe de la policía habló, perdón, ese muchacho todavía estaba detenido y amaneció detenido. No debió amanecer detenido. ¿Por qué diablos? Es un abuso, es un abuso. Aparte de que no incurrió en ningún delito, en ninguna falta. Si él le vociferó que él era un corrupto, como dijeron, como han dicho, porque las personas que ocupan cargos públicos tienen que estar en disposición de escuchar este tipo de cosas. Si ocurren y si un ciudadano entiende que ese funcionario de su país, que él le paga con su dinero como ciudadano, que paga impuestos, porque esa persona es un empleado del Estado y ese empleado lo pagamos nosotros con el dinero que pagamos. Entonces, si un ciudadano entiende que esa persona está haciendo un trabajo, está haciendo actividades ilícitas y le quiere vociferar y quiere decir lo que quiera, no se metió con su vida privada, habló de él en términos de funcionario público, de funcionario del Estado. Y bueno, pues, cuando los funcionarios de aquí van a Estados Unidos, que le vociferan de todo en las calles, los esperan en los restaurantes a la salida, en las calles, porque ellos no lo mandan a apresar. Porque están en otro país y es un país que se respetan las leyes. Exacto, que se respetan. Y en países desarrollados, los ciudadanos enfrentan a sus funcionarios y se paran y hablan con ellos y le exigen. Lo dijo el presidente de la República, Danilo Medina, en una intervención en el 2011, cuando quería ser candidato del PLD. Lo recuerdo como ahora, y hizo una anécdota de un amigo que vivía en Suiza y que se la contó, dice él. En Suiza, por ejemplo, cuando un funcionario público ha cometido una falta, ha cometido un error y entra a un restaurante. Tiene que irse. Tiene que irse. Comienzan a sonarle. Porque no aguanta. Los tenedores, óigame, los tenedores en los platos lo hacen salir. Y otra cosa, dijo Danilo Medina, lo pueden buscar en YouTube, dijo Danilo Medina, sus amigos, el círculo cercano de amigos lo aparta. Yo quiero ver, señor presidente, si usted va a apartar o ha apartado a algunos de esos funcionarios ladrones que usted tiene allí, enriqueciéndose de manera desproporcionada. Imagínate que Temo, tu amigo Temo, fue ratificado como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. De manera interina. De manera interina. De manera interina. Pero. Y este señor. Y el caso de Brecht. Entonces, si usted es un funcionario que usted tiene cola que le pisan. Si usted es un funcionario que usted tiene su historial que no está claro, porque aquí todo el mundo sabe cuál es el trabajo que hace la justicia, que hacen los tribunales, los jueces. Entonces, manténgase tranquilito, calladito, porque si este pueblo fuera un pueblo de estos que la gente agarra y sale y protesta y exige y sus funcionarios tienen que ser transparentes. Aquí no se usa la transparencia. Aquí no. No, no, no. Aquí no se usa eso porque hoy yo vi un análisis de la declaración de bienes de Radamés Camacho y este señor que es de profesión maestro o profesor, esa es la profesión que tiene él. Pero profesor de primaria. Yo no he visto el primer maestro en este país que sea millonario, que tenga todos los millones que tiene acumulados Radamés Camacho. Yo nunca he visto un maestro que haya llegado a tanto, porque aquí los maestros andan hasta pie, tienen que irse en un motoconcho de la escuela a sus casas, porque las escuelas no le tienen ni siquiera un transporte asegurado para ellos venir y regresar a sus casas. Entonces, ¿cómo es posible que un funcionario que venga de tan abajo, de una familia pobre, que no tenga una herencia, que no tenga de dónde justificar tanto dinero? Y aquí todo el mundo tiene mucho dinero de la noche a la mañana. Todos los funcionarios de hoy para mañana se hacen multimillonarios y nadie dice nada.